Este viernes los amantes del vino y aquellos que quieran aprender tienen una cita obligada en Brasería Los Álamos, de la mano de un gran enólogo que os enseñará a entender los vinos acompañados de un plato de degustación para poder apreciar su maridaje. Las dos anteriores ediciones han sido un éxito, así que reserva ya tu plaza. ¡Yolanda, qué mejor manera de empezar el fin de semana que con una buena cata de vinos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, el mes de la comedia en Alcañiz. Este fin de semana, el tercer espectáculo de la mano de Toni Rodríguez a las 10 y media, Cádiz, otro planeta. Diferentes tiendas de Alcañiz salen a la calle en el mercado de saldos que ha comenzado hoy y durará hasta mañana, unos precios increíbles. En Caspe se celebra el primer concurso anunciador de la conmemoración del compromiso de Caspe. Pueden participar 300 euros para el ganador. Este fin de semana, el Cachirulo de Andorra celebra su aniversario. Peñarroya de Tastavins y Cretas celebran este fin de semana carnaval, con concurso de disfraces, baile y un montón de espectáculos. Y en Cretas tendrá lugar una jornada de puertas abiertas de la estación rural del interior del Matarraña. Y en cartelera, en Caspe, Truman. Y en Calanda, los odiosos 8. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Estas imágenes nos dejan las anteriores caras de vinos. Y la de este viernes, promete, ¿te la vas a perder?